A ver que tal que llora Si, ahora si ya está Ahora si ya está en vivo Pero está bonito el torneo Solo para... La verdad si, vale la pena El gatil de la copa de aquí de Villar Online Va a ser igual Y bueno, buenas noches amigos Vamos a ver la semifinal Alejandro Peñalosa contra El maestro Galindo Efraín Galindo que derrotó Al maestro Ventura Y Peñalosa que me ganó a mí Gracias por ver el video Estamos en la semifinal Vamos a ver Quién se va a la gran final Amigos, aquí le van Al maestro Peñalosa que anda en plan grande O el maestro Galindo Saludos Somir de la Trinidad Arturo Chávez Ramón Armas Jesús Dese Sabino Manrique Saludos Armando Soria Ya es tarde Ya es tarde Pero aquí seguimos Estamos en la semifinal Es la una con dieciséis Aquí en el centro de la Ciudad de México No sean otros países Pero aquí estamos Y todavía nos falta un partido El de la final Haciendo tiros de reconocimiento El maestro Peñalosa Nuevamente lo recuerdo El viernes estaremos transmitiendo Ahí en el Villar Santo Domingo La próxima semana Viajamos a los Estados Unidos Y llegando Nos vamos a A meter de lleno A la Copa Villar Online Ya estamos en menos de un mes De la Copa Villar Online Amigos Todavía tienen la oportunidad De inscribirse Saludos Somos de la Trinidad Saludos amigos Yo soy Torres Yo soy Torres Saludos amigos Gracias. Bueno, Maestro Peñalosa gana la salida, ya en estos momentos sale con la bola amarilla. Y el Maestro Galindo con bola blanca. Deberían salir con la blanca porque por regla es con la bola blanca y el contrario, la bola amarilla. Y ayer vimos unas grandes partidas del Maestro Peñalosa y hoy también les llevamos grandes partidas del Maestro Peñalosa. De repente este es un jugador que aunque le lleves 15-20 de ventaja no puedes darle ninguna chanza porque no sé de dónde saca fuerzas. Saludos Carlos Marrueta desde Ciudad Juárez. Saludos y gracias por estarse desvelando con nosotros. Aquí seguimos nosotros en lo que nos gusta estar aquí transmitiendo las partidas. Y ahí vemos a Peñalosa, mucha fuerza en ese tiro y comienza la partida y el marcador uno a cero el Maestro Peñalosa. Estamos en la semifinal, primera cara mola y empate a una. Hola, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Oscar Estrada, saludos, amigos, aquí desvelándonos allá. Creo que son dos horas menos. Antonio Cárdenas y la mejor pancita de México ahí en el Metro Guerrero. Ahí con Antonio Cárdenas, conocido como el Pancitas. Pepe Lara Saludos desde casa Marlou Apan Veracruz, excelente amigo Gracias por seguirnos Primer empate a uno Miren ese tiro Ese tiro de plus Y se alcanza por poquito El maestro Peñalosa Pero es una jugada cómoda A Galindo, vamos a ver si la aprovecha Y la otra semifinal Está jugando Celso Martínez ¿Cómo se llama el que está jugando con Celso? ¿Santo? Celso Martínez Contra Santos, jugador aquí de casa Y seguimos con los saludos Son Arana Magnífico Yoli Saludos a todos los amigos de Nezahualcóyotl ¿Qué? Ahorita Ahorita que venga Fíjate que se está yendo tu internet Tiene problemas tu internet Cada rato se va Ahorita por la lluvia es normal Deberían que te lo vengan a checar Algún este cable o algo ¿Y a qué? A 100 No puedes subir a 100 Pero sabes que yo te recomiendo Telmex Telmex La compañía de Telmex Sí, porque es la más fuerte Todavía si de su vida Telmex te da hasta 15 o 20 Y el otro te dan 6 o 4 Y con eso no se puede transmitir Y ya con Telmex Sin problemas Puede uno transmitir con la computadora Por eso se caen las señales O se ven friseadas Las imágenes Ahí Mauricio De De bajada Tenía 110 Eso es 5G Y de su vida Tenía Casi 50 Me sorprendí 50 Increíble Es la primera vez que veo Todo y cuántas pantallas Tiene Todo está conectado Internet Y bueno 3 a 1 Arriba el maestro No Se empata 3 a 3 Galindo contra el maestro Peñalosa Ya eliminaron a Monsey Ya lo eliminaron Un saludo Parcero desde Colombia Julián David Vargas Saludos Saludos A todos los parceros Que todavía nos siguen Viendo en Colombia También este Les quiero comentar Que el taco Que Longoni se va a rifar Este viernes Este viernes Sabremos Quién es el ganador Del taco Longoni Y el taco Millón Ese Será rifado En una de las Transmisiones En el torneo De La copa Villar online Vamos a tener Varias 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 Este Productos Los vamos a estar Refando Dentro de la Transmisión Así que no se la pierdan Están todavía Tiempo de Ingresar a la página Darse de alta Ponerle seguir Y me gusta Porque las Los productos Que vamos a estar Regalando Únicamente Es para los que Estén en vivo Y ahí no hay Problema de que Modifique alguno Algún resultado Porque como están En vivo Están en vivo No se puede Manipular Así que Aún están a tiempo De Ingresar a la página Villar online Es totalmente Gratuito Y vamos a tener Varios amigos Que vienen a transmitir Villar en casa Cozum Va a venir Cozum Seguramente Villar Arlequín Barcelona Producciones Estamos viendo Con ellos No se No Ahí viene ¿Qué? No Pero tú sabes Que el dinero Es el dinero Papá Háblale Ramón No Es Y entonces Estamos platicando Vamos a tener Varios Obsequios El día Del torneo Internacional Villar online 6 a 3 Ya va arriba El maestro Galindo En estos momentos ¿Los viste? ¿Los viste? Sí Para casarlo Y también Amigos ¿Cómo participar Uno En las rifas Vas a participar Únicamente Cuando estemos Transmitiendo En vivo A través De la página Villar online Vamos a estar Haciendo algunas Preguntas Vamos a Procurar Hacerlas Fáciles Pero para que Estén atentos Porque el primero Que le atine Se va a ganar El taco Villar online Pero vamos a tener Varias 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 Objetos Varias 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 Maestro Ten A ver Cuéntale No Pero yo En el dinero Soy así A ver Cuéntale Dos Está bien Si Nomás Te Te inscribes En Villar O en la Puede Pueden Incribir A toda La Familia Si gustas Amigo Porque solamente Van a Tener la Oportunidad De Hacer Un Solo Comentario Por Personas Y que entre Más Participen Mejor Vamos a Refar También Un libro Del maestro Roberto Rojas La Cara Oculta Del Villar Y Varias Varias Productos Bueno A ver Vamos a Tener Playeras Y a Ver Qué Tanto Hay Y por Supuesto Mencionar A nuestro Patrocinador Del Evento Millón Dólar De nuestro Gran amigo Héctor Campo Y aquí Vamos Nueve A cuatro Arriba El maestro Galindo Miren Qué Bonita Jugada Excelente Qué Golpe Tan Bonito Acaba De Imprimir El maestro Galindo Esa Jugada Increíble Jugada En Repetición Pero Lo Increíble Era Que Estaba Hasta El Otro Lado De La Mesa Le Meto Un Caramolón Al Maestro Peñalosa Que Lo Ve Hasta El Fondo Y Nomás Se Le Queda Viendo Así Asombrado De Ese Gran Golpe Del Maestro Galindo Y Le Mete Otra Más Nueve A Cuatro Y Por Lo Menos Ya Lleva Dos Galindo Creo Que Arreglamos Bien El Micrófono Ya Está Escuchándose Bien Saludos Aquinas Zapata Mañana Mañana Donde Hay Torneo Mañana Hay Torneo Allí En El Pulvira Allá En Catepec Como Soto Torneo De Primeras Y Segundas Que Bonita Sale De Villar Allá Amigos Eduardo Ortega Saludos Y El Viernes Tenemos Torneo Allá En El Villar Santo Domingo Jugada Dos Vueltas Y Le Chocan Peñalosa Empieza A Desesperarte Se Ve Bonito Ese Amigo Que Está Ahí Ya Te Conocieron Ya Lo Ya Lo Ya Lo Conocieron Que Bueno No Se Dan Cuenta Porque La Cámara La Tenemos Alta Once Carambolas Doce A Cuatro Ya Le Saca Ocho Ventaja Rápido El Maestro Efraín Galindo Saludos A Raymond Mendieta Saludos Amigo Y Ya Es Noche Pero Pues Miren Nosotros Seguimos Aquí Llevándoles Todas las Incidencias De este Torneo Ya Nos Falta Este La Final Ya Nos Vamos 12 12 4 12 A 4 El Marcador Saludos Amigo Amigo Sergio 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 Madrid Dice Que A ver Déjenme Ver Esta Más Sergio La Madrid Bueno No Es Siempre Cómo Va El Otro Juego El Otro Juego Va 2 A 11 Pero Déjenme Ver Quién Va Arriba Va Perder El Maestro Celso Martínez Lleva Va Perdiendo 12 Le Acaban De Hacer Otra 12 A Dos Va Perdiendo Celso Martínez Sergio La Madrid Están Sabrosas Las Burger Si Están Buenas Las Hamburguesas Que Vende El Maestro Licona Ya En la Semifinal Amigo Luis Perea Estamos En la Semifinal Lázaro Pacheco Saludos Amigo Y ya Le hemos Visto Grandes Partidas A Peñalosa Le hemos Casi Transmitido Ahora Puro Peñalosa Yo creo Que hasta Que Es que No Nos Cansamos De Ver Tantas Partidas Que Saca Increíbles Este Jugador Que Está Viendo Ustedes Ahí Lo Pueden Llevar Muy Arriba Pero Viene Miren Ahorita Miren Ahorita Cómo Va 12 A 4 Y van A ver Van A ver Cómo Va A Resucitar El maestro Peñalosa Ya cuando Empieza a correr Como gato Como gato Bodiguero Dice Mi amigo Es cuando Ya se empieza A concentrar Saludos Saludos A mi chavo Efraín Dice Eduardo García Saludos Edgar García Si Ya se Y se cae Un refresco Por allá Al fondo Peñalosa buena partida amigos, muy buena partida estamos viendo Stefano Costaliani directamente desde Italia dice ya llegó la madre del maestro que sabe 80 sistemas rebasado únicamente por el maestro José Luis López alias el sencillo ya se le estaban cosiendo las habas al maestro Costaliani por decirle a la Madrid que ha sido sobrepasado en sistemas por el maestro la Madrid 80 sistemas el maestro José Luis López 150 ya está estudiando otro sistema ya me está contando que está estudiando otros tres nuevos sistemas maestro Sergio la Madrid y manda saludos a Italia el maestro Sergio la Madrid se forza Italia forza Italia esta caramola va a chocar ya no le chocó y vamos a ver si recargándose la corta va a salir o se abre se abre se abre se abre se abre se abre pero para la otra que le va a quedar 12 a 8 otra caramola del maestro Efraín Galindo Luis Mercado saludos amigo el maestro costaliani miren ese tiro de Galindo pero le pone contra y que creen ya nada nada pero ya le mete otra carambola vamos a ver cuántas le hizo porque no más vi una no eran dos y este se pone 14 a 8 6 de ventaja para el maestro Efraín Galindo y ya empieza el maestro Peñalosa a medir un poco más sus carambolas se va a ir una jugada de miren una jugada de tic excelente le mete toda la fuerza le mete tremendo carambolón al maestro Efraín Galindo bonito partido van a ver que va a estar muy cerrado amigos esto por la 25 vamos a ver un gran cierre de partida saludos saludos a donde quieran que nos estén viendo aprovechando la pandemia y que no hay nada que hacer que mejor que estar viendo partidos de Villar amigos desvelándose Celso va 6 a 12 abajo en el marcador jugada dos vueltas solo va a meter de gancher creo que no dos vueltas es que Galindo cuando le pica tiene un estilo muy raro de taquear porque parece que le está picando hasta abajo para un jalón o recortar la bola y no le picó abajo para alargarla y con ese estrangeo golpe que tiene el maestro Galindo hace muy unas jugadas a veces que vemos imposible pero él las tira con una gran facilidad 10 a la más fácil se le va a ir se le va a ir saludos maestro Dino Dino también el nuestro Galindo saludos desde Bogotá Colombia nos manda Edison Arley Flores Naranjo saludos amigos excelente transmisión desde el qué sé si desvelan 12 desde Colombia dice Carlos Eudoro Rosero y este torneo siempre hay final como en el otro que transmitimos de Pulambir aquí estos partidos estos partidos todos se definen hasta el último partido aquí no hay nada de repartición no hay nada que los últimos ocho ya no jugamos porque aquí el el horario de los billares es un poco más amplio en los demás llegan a quedar en ocho o en cuatro a veces o ya no juegan la final porque los billares en algunas partes de México el horario hay unos billares que les dan chance hasta las 12 1 a las 2 en fin eso eso es uno de los motivos también por los que no se juegan Edgar García manda saludos de parte de Pantro gracias amigo Edgar García y aquí aquí cierran cierran yo creo que a las 6 de la mañana no sé pero en el pool creo que es el único billar estaba investigando es el único billar que trabaja las 24 horas saludos el maestro corona corona está donde está ahí al fondo con el maestro guerrero 15 a 10 esta partida Miguelín no afloja no afloja porque sabe que sabe que el maestro Peñalosa es muy peligroso Joel Alonso saludos amigo Dino Dino dice saludos del billar Hollywood aquí nos sigue viendo nos está viendo Dino Dino bonito ya amigos mesas Hollywood coreanas paños búfalo plus y bolas de la PBA 17 a 10 Celso marcador de Celso 13 a 6 va perdiendo se ve bien va perdiendo 13 a 6 el maestro Celso y ahí te viene Peñalosa le acabas de hacer dos y van a ver Peñalosa le gustan los partidos así con cierres espectaculares ya estamos acostumbrados a ver esta clase de partidos amigos ya lleva una ahí te viene la dos se le empieza a acomodar el ruedo al maestro Alejandro Peñalosa y mire le queda fácil para la tres pero eso el problema no es la tres sino aquí lo importante es de que tire a armar la siguiente porque se puede seguir en serie es una jugada de preparación vamos a ver dónde deja la bola la bola blanca la deja abajo la deja abajo miren le sale bien le mete la carambola número tres y poquito y ahora queda un poquito más cómodo uno va a tener que hacer un pequeño jaloncito un pequeño jalon le pega bien extraordinario mucho efecto y toma la cuatro ya le mete cuatro y ahora este se pone catorce a diecisiete llevaba siete de ventaja nuevamente Galindo pero rápidamente el maestro Peñalosa las descuenta y ahí tiene la otra es lo que yo les decía va en serie ahora está buscando quitarle el choque porque la blanca le estorba y en caso de un doblete la va a matar tiene que meter esa bola blanca en banda larga para que le quite el choque porque la agarra fina y de seguramente de regreso le va a chocar y aquí viene en serie a ver si no la mete como les digo dobleteada miren 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 lo que les acabo de decir y le quita el choque increíble le alcanza a quitar el choque y Galindo nada más le da risa dice que suerte tienes Peñalosa que suerte todo yo todo yo le empiezo a decir el maestro Galindo ahí nomás viendo como se le empieza a acercar el maestro Peñalosa y ahí te viene Peñalosa ya lleva 5 y que tiro tan horrible después de haber hecho una gran una gran jugada tira una carambola de plus horrible y esto se pone 15 a 17 saludos estamos en semifinales Jorge Jiménez saludos Kike Magaño Eduardo Hernández también nos ve son las semifinales saludos a los amigos del Villar Baja California una jugada con toda la rotación y miren ya le llevaba 7 Galindo ya nada más le lleva 2 ahí te viene esta maquinita que se llama el maestro Peñalosa ayer que partidazo jugó con el maestro Nicandro Herrera también iba abajo y al último lo alcanzó y le arrebató el triunfo le arrebató el triunfo al maestro Nicandro que venía que estaba jugando un gran torneo y Peñalosa nunca se dio por vencido iban abajo 20 a 27 y lo dejó en 28 caramolas el maestro Peñalosa al maestro Nicandro dice que el maestro Peñalosa está usando la botana Emilio si le le acaba de poner botana Emilio saludos al mayonesas saludos Mario Sánchez que se sigue divirtiendo ahí en el máster club allá en Medellín Colombia saludos hay final si en estos villares siempre hay final amigos siempre hay final siempre hay final aquí amigos en este villano nos vamos hasta que se acaba el torneo saludos Anita Ramos saludos que siempre se nos desvela con nuestras transmisiones y aquí y aquí transmite regularmente mayonesas pero ahora como no vino anda ahí en Colombia entonces ahorita estamos transmitiendo pues siempre transmitimos los dos pero ahora nada más estoy yo ya la próxima semana que llegue también estará transmitiendo aquí y ya otra vez el marcador yo les vuelvo a comentar lo que todas las partidas de Peñalosa le gusta ir abajo y empieza a darle vuelta a la mesa Galindo lo ve de reojo a ver empieza a aguantar aguantar la presión del maestro Peñalosa y Peñalosa empieza también a tirar miren miren nomás lo que acaba de tirar vean esa jugada que acaba de tirar Peñalosa que bonita jugada que llegó el maestro Peñalosa y ahorita el marcador cuando Peñalosa empieza a hacer esos movimientos ya empieza a ligar carambolas y no hay quien lo pare no hay quien lo pare el maestro Peñalosa otra semifinal está jugando Celso Martínez amigos y ahora el marcador miren el marcador le favorece y ahora al maestro Peñalosa le da la vuelta en la partida como yo se los comento 17 a 18 hora para este jugador este jugador que es un monstruo es un monstruo es uno para mí yo creo que es de los jugadores más difíciles de controlar en cualquier momento despierta y empieza a hacer una maquinita el maestro Peñalosa y Celso en estos momentos marcador 11 a 15 sigue abajo y Peñalosa ya se empieza a encarrilar miren una carambola y lo que son las cosas también empieza a favorecer el ruedo hace una carambola se faja los pantalones le sacan la vez cuadrada miren miren lo que está haciendo Galindo lo veo hasta allá diciendo pues que tanto lo mide si está bien fácil y no nada nada lo está haciendo así para desesperar al maestro Galindo pero así es Peñalosa no crean que no crean que él mide por molestar esa es su manera de jugar de vivir el día maestro Peñalosa y ya le clavo otras dos ahora 20 a 17 pero arriba el maestro Peñalosa y el maestro Celso 11 a 15 abajo en el marcador acaba de hacer otra Celso y ahora se pone 12 a 15 bonita partida aquí amigos yo les estoy comentando que lo vamos a ver hasta el final por la carambola número 25 vamos a ver quién va a llevarse el triunfo porque esto este encuentro es de Toma y de acá ya le dio la vuelta el maestro Peñalosa y ahí viene ahí viene el maestro Galindo miren qué bonita increíble se le fue esa jugada increíble parecía que era bueno llevaba toda la rotación y se le va esa jugada al maestro Efraín Galindo el único sistema que aprendí muy bien para hacer los registros era el sistema cenicero le tiraba el cenicero y no fallaba pero si no le ponen ya no le ponen cenicero a las mesas por eso ya no juego ya estás hablando amigo de esas mesas que las fabricaba Brumex tú te acuerdas de esas mesas que tenían cenicero en los rieles Brumex las famosas bueno las tenía Brumex luego Reynoso y todas esas pero ya estamos hablando del año del caldo no pues ahí fumaba luego toda la ceniza del cigarro en la mesa los paños rotos las bandas sin paño se veían las se veían las bandas todas encueradas ese era el billar de antes y éramos felices amigos éramos felices con todo eso las bolas pequeñas que parecían hasta pelotas de golf no había no había botanas más que si te acuerdas las del venadito eran las no había tacos llegabas si agarrabas una algún taco de la taquera el que menos chueco estaba lo rodaba y como brincaba si te acuerdas de esa no había guantes había talco echabas talco que salía y uno y luego como peñalosa que se agarra la cara imagínate se agarra la cara y con todo el taco va a salir como fantasma y así era el villar antes amigos el villar era bonito y ahora que tenemos todo que ha evolucionado a pasos agigantados el villar en todos los aspectos ahora tenemos todo y de todo nos quejamos que si está caída un centímetro que las bolas no sé qué que el taco está un poco chueco que la botana no me gusta que por qué no es de esta marca que el paño no es de la marca que a mí me gusta que está recortando que está lloviendo que me están haciendo ojitos y en fin una de pretextos que hemos tenido últimamente los villaristas de tres bandas y aquí en el villar en el villar a tres bandas no podemos ni siquiera mover un ojito porque ya nos están acusando de que les estamos haciendo mosca y miren seguimos en el partido tremendo trallazo del maestro el maestro Peñalosa y miren trallazo y se le acomoda el ruedo y Galindo al fondo observando dice que que trallazo le acabas de meter y mira donde quedas que donde quedó la bola se le acomodó y ahí van a jugar ándale pues de que te sirvió eso si acabas de hacer acaba de hacer prisa el maestro Peñalosa dejando ir una serie alcanzas es nada más nada más dos ahora el marcador 22 a 18 arriba el maestro Peñalosa todos los que enseñaban le decían tíralo al cenecero al estauro polvo en las ventanas si mucho agarraban el polvo que había en las ventanas porque a veces ya no había talco ponían talqueras como no poníanle luego talco pues le íbamos a rascar a los ladrillos para que no se nos pegara el taco saludos y se jugaba nueve a uno sí nueve a uno era eso se llamaba rosario amigo nueve y uno nueve libres una de tres bandas el famoso rosario nueve a una banda una de tres bandas nueve a dos bandas una de tres bandas nueve bola bola una de tres bandas nueve ahí fue perdón nueve nueve de tabla una de tres bandas y así era el rosario amigos bonitos juegos ángel alberto ramos saludos jesús de ese no se necesita ser maestro para invertir tus propios sistemas pues si ya cuando cuando asimilas bien la mesa tú mismo puedes crear tus mismos sistemas tales así de los que juegan los que juegan que les llaman bomberos o estos que juegan sin sistema ellos tienen su sistema ese es otro otro tipo de sistema que tienen y miren este golpe que acaba de dar el maestro peñalosa y el dueño está aquí al lado y le dice pues ya me debes media mesa porque con esos golpes ya ya le rompió las bandas el maestro peñalosa que golpe tan fuerte acabas de tirar peñalosa de veras 18 19 22 tanque billar jugabas antes con platita jugaba bueno por ahí el billar siempre ha estado bien siempre lo ha mantenido bien a las primeras sí y después ya se fueron las que me dio fueron las saludos al nuestro orejita retana saludos amigo danilugo saludos amigo danilugo fuimos a transmitir ahí al mat billar ahí el torneo de maestros bonito torneo ahí danilugo gracias por la invitación nos dejaron la invitación para ir a transmitir al mat billar y miren el marcador ahora 20 a 22 empieza a meter sus tires sus tiritos de cuido el maestro peñalosa sí fíjate estábamos comentando de de cómo antes no había tanta tantos tacos los únicos tacos que predominaban antes eran los villaseñor te acuerdas era un villaseñor era un lujo no porque estaba ese y luego los canadienses los canadienses y luego los canadienses como se llaman los canadienses ahorita te digo se me olvidó todavía hay pero eran los que predominaban y ya luego empezaron a salir muchas marcas rogelio gómez también fue el que empezó a meter y longón y tener un longón yo creo que era rico tener un longón era muy costoso y no llegaban tan fácil a méxico si era nacional o rogelio volvía señor saludos saludos jona méndez ya duérmete ya duérmete mayonesas jona méndez ya duérmete le dice duferin exactamente gracias david salinas y los duferin los duferin exactamente los duferin excelente tacos sencillos pero eran buenísimos yo todavía tengo un duferin por ahí y todavía siguen canadiense canadiense no ya es muy raro no sé si sigan fabricando esos tacos muy buen taco y luego empezaron a vender tacos de fibra de carbón te acuerdas de esos que parecían fierros y unos yo llegué también a tener un taco que sacaron con mira láser si tenía la mira láser le apuntaba si salía ahí pues pues la mira así como si tuviera una pistola ahí venía integrado en la en la virola entre la virola y la botana ahí estaba y también tenía uno llegué a tener uno que traía bolas toda la culata era bolas de billar y prendía y apagaba todo pues los vendí los vendí pero eran como psicodélicos y pues uno como uno como no sabía nada era para pool y como uno no sabía nada de eso pues se te hacía bonito así que así que tuve mi taco psicodélico y si aquí así como dice el mario mayonesas grafito se llaman grafito y ese no ese taco ese estaba psicodélico estaba bonito pero ese que te digo nunca lo he vuelto a ver uno que tenga la mira láser yo me acuerdo que los compraba ahí en una distribuidora de billares que estaba en Xola ya desapareció distribuidora de billares en en Bursa creo que era no en Bursa es el banco ahí estaba y yo ahí fue donde adquirí mi primer libro de billares que se llamaba el monitor cinco hojas ese era ese era nuestro nuestro libro de sistemas el monitor tan sencillito era y muy bueno de aprender porque había libros pero nadie lo soltaba nadie te soltaba ningún libro ni las copias te vendían pregúntale al sencillo ese no te daba ni una copia si no pregúntale al maestro de la madrid como como le prometió muchos libros y clases y nunca le enseñó nada al maestro de la madrid nada más la tuvo ahí parado todos los días perdiendo el tiempo no es mentira pregúntale un día surbiza si exactamente señora surbiza estaba ahí en el metro de chola ya la quitaron tumbaron esa porque van a ser un ahora van a ser un edificio había también unas mesas muy bonitas para la época que eran las leonas esas ahí en el metro nativitas tú viste las mesas leonas llegaste a jugar en las mesas leonas que tenían las leonas que tenían unas patas de león por eso le decían las leonas muy bonitas mes todo era madera eso era artesanía y creo que todavía las hay pero las dejaron caer muy feo si salieron pocas esas las tuvieron en el villar nativitas y ese y ese villar lo inauguró el maestro roberto rojas como por el 77 y de ahí nació el maestro Adrián García ahí salió el maestro Adrián García del villar de nativitas saludos jorge jiménez chavacano que marca de taco me recomienda maestro hay muchos tacos muy bonitos pero te voy a comentar que el mejor taco que puedes tener yo creo que va a ser el que te acomode porque yo he tenido de todas las marcas de todas las marcas y de todas las gamas y me he acomodado con el taco longoni el más sencillo que tú puedas imaginarte y he tenido casi todos los modelos de de longoni y ese era el que me gustaba un tres estrellas me acuerdo ahorita no me acuerdo del nombre pero te lo voy a investigar y ahorita juego con Tiger un Tiger de los más sencillos que puedes ver pero es un rifle y también depende del precio pero hay buenos hay muy buenos tacos hay muchas marcas amigo pero vamos a seguir con la partida 22 a 25 sigue arriba Peñalosa muchos le dicen Piedralosa no sé por qué le digan Piedralosa al maestro Peñalosa Saludos al maestro Cote Jesús de Liledesma antes jugar una mesa de marca Londres era un lujo si es que había no había marcas de mesas las primeras que entraban eran Reynoso Bromex eran las las que empezaban a predominar luego entraron aquí las Berjuven empezaron a entrar las las mesas las mesas que este Hollywood las Min que fueron las últimas que entraron las mesas también este que fabricó el maestro Roberto Rojas élite en fin gran cantidad de mesas también que empezaron a salir del mercado ¿por qué no le recomienda otro deporte a Lorejas? ¿qué otro deporte le podemos recomendar a Lorejas? las famosas Amstus bueno las Amstus son las que están predominando ahorita en el mercado fíjense que esas mesas son tan buenas que casi aquí en México son las que más predominan donde quiera que vayan a ver ustedes en algún millar siempre se van a encontrar una mesa Amstus ¿cuántos entraron ¿cuántos entraron al torneo? arriba 32 ahorita te digo amigo 32 Javier Salinas yo jugué un selectivo juvenil con el maestro Gallegos a las mesas Cosmos y las mesas Cosmos que era una réplica de las mesas Chevillot mesas Chevillot francesas que por cierto yo trabajé con Chevillot también para Valerie Gouver Chevillot Chevillot también entraron las mesas aquí de repente dejaron de de fabricarlas creo que desapareció la fábrica francesa Chevillot 24 25 el marcador las mesas Cosmos hay otras que están en el norte las mesas Cibicidis que están de Dinamarca que están ahí en el Villar también ha estado Jesús Gallegos que están ahí en el Villar nuevo ahí en Ecatepec en el Pulambir dice el maestro Cote que hace dos dos deportes olímpicos uno levantamiento de codo y otro de lucha libre lucha libre Víctor Nicandro saludos al maestro Nicandro ya nos llegó la policía vamos a ver qué quiere la policía y qué bonita está la policía ahí va a pasar la policía vean la vean la vean la vean la vean la guarita guarita la policía de Catepec también aquí en Ecatepec hay bonitas policías y Celso ahorita en el marcador sigue ahora arriba en el marcador le da la vuelta a Celso Martínez 23 a 18 las mesas también dice Jorge Jiménez qué jugadón del maestro Galindo 25 a 25 es lo que yo les comentaba esta partida arriba de las 25 se va a poner buena y el maestro Peñalosa aquí ya siente la presión de Galindo 25 a 25 y ahora las que están de tradición son las mesas min coreana ganas 25 a 25 ahí viene la del desempate va a ser buena y nuevo otra vez la voltereta amigos ahora el marcador ya le favorece al maestro Galindo 26 a 25 los tacos génesis y también amigo de mi amigo el Richard los tacos génesis y dice el maestro luego que se la lleve la justicia y otra carambola la acaba de meter el maestro Galindo otra buena carambola José Luis retana saludos cordeles a la policía sí a la policía aquí y ya se puso a ver la partida la policía a ver si no se están a ver si no se están haciendo la una a una nada de repartición le dice la policía el marcador a 27 a 25 amigos las Brumex Villarbonats Seki Vilar y Soris Hogars esas Soris Hogars también hay muchas ahí en el norte también las más populares eran las Mesas Reynoso todavía hay muchas ahí en el Villanuevo del Efecto 4 tienen Mesas Reynoso y en excelente estado en excelente estado tienen las Mesas Reynoso las Mesas Verjuven ahí en el Villarín también tienen ahí en el Villar París en el Villar Azteca Mesas Amstus en el Villar Felinos Mesas Gabriels aquí Mesas Hollywood allá en el Villar en el Villar León Mesas Mesas Min tienen Mesas Min allá en el Villar León allá en Sonora Saludos Peter Bamba en esta partida se puso interesante es lo que yo les comenté 27-25 aquí viene aquí viene lo bueno de la partida y esa ya no va a ser le quita esta caramola al maestro Peñalosa que se confió ya le había sacado la ventaja al maestro Galindo pero Galindo también 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 no se iba a dejar no se iba a dejar que le tomara gran ventaja el maestro Peñalosa en Guamuchil Sinaloa Villar León así dice Manuel Sánchez el Villar León tiene Mesas Min que por cierto estaba por abrir otro Villar ahí en Sinaloa miren que buena jugada del maestro Galindo tremenda jugada y miren ahora le va a quedar la jugada cómoda para una o dos vueltas la va a meter un jalón hasta la esquina y vámonos el Villar de la oreja dice que puro lavadero tiene y a ver esta jugada si la hace el maestro Galindo ya estaremos casi casi cantando cantando no no la tiró al revés tiró una jugada de plus yo había visto la jugada dos vueltas le gustó más ahí en nuestro Galindo 28 a 25 en Culiacán sí efectivamente iban a abrir otro Villar con Mesas Min saludos a todos nuestros amigos allá de Culiacán del Villar León ahí estuvimos también en un torneo en ese gran Villar miren qué bonita jugada del maestro Peñalosa qué bonita jugada 26 a 28 y aquí aquí le puede hacer la serie matona y me preguntan que por qué le dicen el piedralosa al maestro Peñalosa yo creo que que ha de levantar muchas piedras yo creo ha de ser albañil y otra vez le hace pifia y en donde le hace pifia al maestro Peñalosa amigos en donde miren qué jugada le va a dejar a Galina una jugada fina con la bola amarilla hasta abajo y yo creo yo creo que no tiene por dónde irse 28 a 26 parece que aquí se va a acabar yo creo que tiene la jugada con la bola amarilla fina no hablo muy fuerte porque luego dicen que les decimos las jugadas se volteaba lindo le queda incómoda lo incómodo va a ser que cambie se va a ir con la bola roja pero yo me arriesgaba sacando mi extensión de 1.20 y la tiraría con la bola amarilla saludos abel hernández miren qué buena jugada acaba de ser que lindo qué jugador y ya nada más le volvé peñalosa al fondo como diciendo qué caramola me acabas de meter increíble y ahora esta esta es la que hay que pensar bien porque no le debe de dar ninguna oportunidad a peñalosa oportunidad no va a acabar el maestro galindo tirado de vueltas va a agarrar el doble cero le quita el choque y esa esa parece que va a ser buena parece parece va bien va bien va bien va bien se alcanza a ir por lo lento se alcanza a escurrir un poco hacia la banda corta y se le va la caramola ahora vamos a ver si no el maestro peñalosa le es la serie matona veintinueve veintiséis tres de ventaja para el maestro galindo y aquí nadie se mueve y la otra cómo va veintidós a veintiséis ya va ganando el maestro celso saludos compita jugada de tabla para el maestro peñalosa y toma la maestro peñalosa que carambolón le acaba de salir y se le ven los labios ahí lo que alcanza de decir el maestro galindo qué suertecita tienes peñalosa y vamos a ver si no le hacen la serie matona el maestro peñalosa se va una jugada hasta la quinta banda y le va a hacer la otra qué crees galindo qué crees galindo galindo se asoma para ver cómo le queda la jugada peñalosa y esta se pone veintiocho veintinueve y afortunadamente creo que para galindo le quedó un poco incómodo al maestro peñalosa se faja los pantalones le da una vuelta y luego la otra la mesa y le empieza a sacar la ris cuadrada y ahí te viene ahí te viene el maestro peñalosa veintinueve veintiocho qué gran partida parece que va a jugar una tabla larga larga corta y vámonos se hace esta carambola triunfo va a ser el triunfo para el maestro peñalosa tiene una jugada imposible 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 y por poquito se le va peñalosa increíble se le ve esa carambola y se le hubiera dicho adiós adiós galindo increíble como si fuese a jugada por nada por nada y ahora le toca el turno para galindo si no la acaba galindo aquí seguro seguro le va a arrebatar el triunfo el maestro peñalosa mira como van que partido señores que partido galindo va a dar uno se va con tabla va con uno con tabla se va a tabla hasta la cuarta banda va a ser bueno va a ser bueno va a ser buena extraordinaria carambola del maestro galindo que gran partido acabamos de ver amigos galindo a la final que partida acaba de ganar nuestro galindo y corrió con suerte porque la última carambola que tiró peñalosa por escasos milímetros se le fue si no y este pues si esa fue la partida tal como lo pronosticamos la partida arriba de la 25 si iba a decidir si iban y parijos incluso estaban 25 iguales marcada final 30 a 28 el maestro galindo a la final y seguramente va a ser con no pues todavía no se sabe porque va muy apretada la partida de el maestro celso 27 24 va ahorita arriba celso pero le van haciendo una serie ahorita creo que de tres carambolas le meten otra y creo que se empató esa partida a ver vamos a llevarle la vamos a llevarle la otra amigo don don me da permiso don ahí ahí sigue les vamos a poner lo que queda de esta partida 27 24 vamos a ver al maestro celso iba abajo en el marcador ya se repuso y ahora ahora ya ya están por alcanzarlo nuevamente va en serie ay por poquito también se le alcanza a ir si lo conociera yo creo que si maestro si lo conociera si vamos a acercar un poquito la toma porque está muy buena esta partida para que la aprecien más miren 27 25 28 25 28 25 amigos vamos a ver quién es el otro finalista parece que celso acaba de fallar esa jugada de tres bandas en registro corto y peligra ahora celso 28 a 25 jugada cómoda tres bandas exactas como se llama el jugador como se llama santos santos aquí del billar se llama santos santos aquí de este billar dándole problemas al maestro miren ahí se le alcanza a ir al santos que jugada acaba de dejar y santos 28 a 25 saludos gerardo rodríguez primer finalista ay 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 gracias y miren otra carambola de celso va por la carambola del triunfo y a la final celso al parecer la final ya va a ser celso si aquí celso celso martínez contra el maestro galindo y esa la va a comentar nuestro maestro y amigo ramón sandoval que acaba de perder como siempre ya te parece a carlos elías y bueno celso a la final gana 30 a 25 amigos cortamos la transmisión y volvemos volvemos de volada para ver la final a la final Gracias.